Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo representar una función polinómica de primer grado usando deslizadores. Lo voy a poner así para que se vea mejor y ustedes ahí lo pueden hacer. En el celular van a aparecer las ventanas en otras posiciones, creo. No sé si se puede configurar, pero bueno. Vamos a ingresar primero en herramientas donde dice acá deslizador. Apretan en algún lugar de la pantalla y ahí aparece un deslizador que dice mínimo 5. Eso se puede cambiar. Vamos a ponerle de 10 y máximo 10. Y paso es de cada cuánto va aumentando el valor. Ahí les va a aparecer un botoncito que ustedes lo pueden mover. De menos 10 a 10 y aumentando de 0,5. O 0,05, no sé cómo es. El tema es que el redondeo está en décimas, ¿está? Pero bueno, ahí ven cómo se mueve. Y vamos a hacer otro deslizador. También de menos 10 a 10. Ahí aparece el deslizador A y el deslizador B. Si le queremos cambiar el nombre, podemos. Hacemos clic, aparecen los tres puntitos. Y en vez de A vamos a llamarle M. Vamos ahí al menú de letras. Le llamo M. Y a este vamos a hacer lo mismo. Le vamos a llamar N. Vamos al menú de letras. Ahí donde dice ABC. Y usamos la letra N. A apretamos en la pantalla. Y ahí me queda un deslizador M y un deslizador N. Entonces vamos ahora al menú álgebra. Y donde dice entrada. Vamos a ingresar la función MX más N. Es decir, usamos la letra M, que es la que usamos para el deslizador. Por X. M por X. Más. Vamos a las letras N. Eso es lo que tienen que lograr. Cuando apreto Enter. Ahí aparece una recta. Y acá está la gracia. Según el valor que yo le dé a M. Si yo a M le doy valor 3,5. Ahí en la recta me va a quedar. La función polinómica 3,5X más 0,8. Si yo cambio el deslizador a 4. 3,5X más 4. Por ejemplo, una de las gráficas que hicimos en clase hoy. 3X más 3. Yo tendría que poner este deslizador en 3. A ver si puedo. Me da difícil. Es como me cuesta. Ahí. Y el otro. Y el N en 3. Entonces, ahí tendríamos la gráfica que hicimos en clase. Entonces, lo que yo quiero que ustedes para la clase que viene, aprendan a hacer esto. Es decir, sepan cómo hacerlo. Porque vamos a trabajar un poquito con deslizadores, con parámetros. Y ver cómo los distintos valores que toman M y N afectan al gráfico de la función. Así que esa sería la tarea domiciliaria para la clase que viene. Abrir GeoGebra. Y hacer esto que yo hice. Les puede llevar un ratito. Pueden pausar el video, retroceder, ver bien. Y la clase que viene, cualquier duda, se las respondo. Gracias. Gracias. Gracias.